Estúpido me dijo que era mentira y que nosotros teníamos tres días aquí. Y usted sabe que es verdad. Porque yo vine y le supliqué que me dejara entrar. Porque necesito gasolina para ir a buscar los medicamentos de mi hermana. Que es trasplantada renal, maldita sea. No vale la pena, déjame, déjame. Arriba en el cielo hay un tío grande que ve para acá abajo. Y ellos por ahí están muy bien, bonita. Ellos para mí están muy bien, pero acá abajo de mierda. Y tú sabes que me va a dar acá de mierda y me infierno. Ahí es donde ustedes van a comer mierda. Malditos perros, sucios, desgraciados, malparidos. Hola. Me infierden porque todos los días nos dicen una mentira distinta. Si ya tienen porque son cómplices. Porque no tienen cojones para ayudar al pueblo a salir de esta vaina.